Un saludo para los oyentes de Blu Radio, hoy la agenda informativa estará concentrada en la tercera jornada del paro cívico que adelantan los habitantes de Chocó. El gobierno nacional denuncia intereses políticos y dice que hay una inversión muy importante de recursos para solucionar su situación. También estamos muy pendientes de la crisis que siguen afrontando centenares, más de 200 habitantes de la calle que fueron expulsados del Bronx y que ahora están en un caño ubicado muy cerca, en la calle Sexta con Carrera 30, en Bogotá. El ministro de la Defensa entregó detalles sobre cómo va a funcionar la jurisdicción especial de paz al amparo de los acuerdos para los integrantes de la fuerza pública que hayan cometido delitos. En el mundo estamos muy pendientes de lo que está sucediendo con la tragedia de los niños que son refugiados de Siria por los bombardeos y el cese de ataques de Rusia en Alepo. En deportes la noticia más importante es sin duda la gran Mariana Pajón, la biciclosista colombiana que busca su medalla de oro, la tercera para Colombia en los Olímpicos de Río de Janeiro, transmisión de Blu Radio durante toda la jornada. Un feliz día para todos.